Marca ahora ¿Qué rollo? Oye, ¿se compró la comunicación? Ah, ahí va, ahí va ¿La identidad? ¿Se recibe el genio? ¿La otra vez va? Está abierto, sí Al igual déjale, 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 le aviso al chavo para que la metan ahí Ok Ya está Claro, ya está abierta la quinta Muy bien Perfecto, gracias, ahorita nos vemos Ándale, bye, bye Eh, Rodó Pues al igual de regreso te puede dejar Aarón ahí ¿Ya? Ya, tío Son las 4 Son las 4.16 Y me voy despertando, bandita Disculpen las fachas Es que se me hizo tarde, ahora sí que Por los nervios no había podido dormir Pero, pues bueno, ya estamos activados No, no Ya estamos activos, ya está la hora cero Aquí, ya es la hora Y pues bueno, ya estamos casi todos listos Ya está mi prometida lista Ya nos aventamos las vueltas últimas de pánico Y, pues bueno, ya vamos a cambiarnos A trajearnos Y pues ir rumbo a la quinta Porque ya nos espera ahí el civil Nos espera ahí el pastor Nos espera toda la bandita Los familiares, los amigos Este, y pues todas aquellas personas Que son importantes para nosotros Este, pues ya están esperándonos Y, pues bueno Agradeciendo a toda la bandita Que se ha sumado en esto Agradeciendo a toda la bandita Que nos ha apoyado A mi compa Salvador Que es el que está ahorita Grabando todo Llevando todo Lo de Grabación Y fotos Y todo ese rollo Cantón Creativo Mi buen Frank Allá atrás Ya se la sabe A March and Rings Decóralo con Sticker A Anuncios Luminosos 3D A todos A todos los que se están sumando A todos los que se sumaron A 360 también Porque va a estar la cabina ahí A Brizio Eventos Mucha gente Mucha gente A mi madre Que es la que se aventó El banquete Para que ahorita lo vean Ya también está ahí Al pendiente Y lista para Alistarse Porque Pues Es un paso muy importante Para su hijo Para este Monumento A este gorrito Chinguengüenchón Pero bueno Agradecimiento a todos Si se me pasa alguno Ahí van todos Muchas gracias Familiares Amigos Patrocinadores Primos Tíos Tías Amigos Conocidos Compañeros de trabajo A todos Muchas gracias La verdad Se los agradezco Esto es Un paso muy importante Para mi vida Y es muy importante Que estén aquí Muchas gracias Y pues bueno Bandita Sin hacérselas tan largas Esta ya es la boda De Luisito y Amalia Disculpenme por las hachas Pero Ahorita hacemos magia Así 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 tigre Mira Siempre que fue Niña No El traje O smoking 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 No No Así He hecho la medida ¿Tú vas a confundir? ¿Vas a agarrar la fonda De la lavadora, tío? Poquito estuve No, no conseguí trajes No, pero Sastrería Rubén La neta Recomendada bandita Para que se Se vayan ahí Todos los que van a A casarse O tienen un evento importante Vayan Este Ya para el área De Chapultepec Sastrería Rubén Búsquenlo en redes sociales Ellos manejan Trajes Smoking Tallas extra Para que Se deje caer toda la bandita Ahí van a encontrar A su talla Y si no Se la hacen Y si no se friega Y si no se friega Vayanse a rotular Poquito estuve de irme A A Forar en rap Rap ¿Lo has guiado todo? Si Si cambias, eh ¿Cómo que se cambia? ¿Te ves bien? Con camisita Peinadito Rasurado Parezco gente Gente bien Ahora si pareces Ahora si ya podemos ir Al Sonora Grill Ay hombre Echemos la mano Hay que amarrarlo Porque no se nos Se nos cae de la estructura Ahí hay en el robo Espérate, espérate No, este es el del otro lado Este es este lado ¿Quién lo diría Luisito? ¿Ahí también? Si Los hechitos A ver, járalos Jajajaja Járalos Vámonos Primero Hay merengues Una secadita Bonito Estos son detrás de cámaras Terminando esto Vamos a meter unas épicas Que se está rifando el buen Chava Vámonos No me he quedado No te quede el moño No manches Apretalo al que me ahorque No No Te ahorca Te voy a llevar tu cuello La cabeza arranca Mare también Ay perro Vamos a hacerla para la toma Estaba vacía ¿Verdad tío? Vamos a hacerla para la toma No van a querer quemar la cabeza Bueno bandita Ya estamos aquí Listos Bien armados Ya bien pimpollos Ya a mi prometida También aquí ya está bien Lista Mi mamá también Ya nos vamos a subir A la camioneta Acompáñennos Un viaje cortito Pero Con muchas Ansias de llegar A la quinta Al lugar donde Se va a culminar Este acto de amor Hoy te habla a tu mamá Sí Sí Ahí está bien Yo me subo por allá Ah bueno Acompáñennos bandita No los dejo No los dejo Vienen conmigo Y esto apenas comienza Que se empiece el pachangón Que empiece todo el ajoloteo Porque Hoy se casa el Huitlacoche Ya empezó la boda del Huitlacoche Y el día de hoy Hay fiesta Todo Monterrey está de fiesta Todo el mundo está de fiesta Porque se casa Luisito Delgado Así que Vámonos A echarle El bailongo Vámonos Se te andaba olvidando Bájate Ya también quería ir a la boda Pero no Le toca cuidar la casa Ahora sí tío Vámonos Al infinito Y más allá Bandita Pues estoy bien Súper nervioso El día de hoy Es un día Muy especial La boda del Huitlacoche La boda de este muñecón El día de hoy No me quise poner lentes Porque Quiero lucir Esta bonita sonrisa Esta bonita mirada Sonrisa Ando nervioso Ando bien nerviudo Mi prometida Ya viene aquí Y estamos aquí cerquita de la casa Porque ya van a subir Lo que es el banquete La comida ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos? Porque la tenemos muy muñeca ¿No? Que es bien hermosa? Bien chula Ya estoy bien emocionado Nervioso No sé ni cómo reaccionar Yo también tengo mucha hambre No he comido Este... Y pues ahorita ya Y pues ahorita ya Entre vuelta y vuelta Y todo el rollo Yo apenas llegué a cambiarme En menos de una hora En menos de una hora Y luego a listarme Como ustedes ya pudieron ver Ahí las historias Las imágenes Y pues bueno Ya vamos en camino A la quinta Este... A la terraza de eventos Quinta de la terraza de eventos Es donde Pues nos abrieron las puertas Y nos... Nos permitieron Realizar todo esto Así que... Pues acompáñenos Acompáñenos En este bonito momento En este momento tan especial Este... Estoy muy agradecido Con todos los que nos están apoyando Con todos ustedes Que están ahí al pendiente Preguntando Este... ¿Cómo va la boda? ¿La vas a transmitir o no? Creo que por motivos de... De copyright Y todo No vamos a poderla transmitir En todas las redes sociales Tal vez las transmitamos Un poquito En TikTok Tal vez cuando ya salga este video Ya las vieron Pero... Pues espero que les guste Este videito Porque este es de... Para YouTube Y pues... Diviértanse un ratito Yo estoy bien emocionado Ya tengo hambre Ya quiero llegar Decir sí Ya quiero que sea el baile del billete El baile del billete No sé qué le hagan No, yo quiero que sea la hora de comida Yo también Que tengo hambre Pero bueno Mi amor, ¿Cómo te sientes? Bien Yo me siento muy bien De hecho Ya bañaba Ya cambio, mira Le quiero agradecer Especialmente Mi madrina De este maquillaje tan hermoso A Liz Müller Síganla en sus redes sociales Bueno, en su canal De YouTube Liz Müller Este... Y también Quiero agradecerle A la chica que hizo Todo esto También Es Daniela Arispe Makeup Estuvo Para que vayan con ellas Ahí tienes un salón En... ¿Verdad? Así es Así es Y también quiero agradecerle a Gaby Tips Que también nos estuvo ayudando Síganlas a todas Las madrinas En especial a mi amiga Liz Müller Que luego Me dijo Yo me sumo, Luisito Yo quiero ser madrina De ustedes Te la quiero dejar más hermosa De lo que ya está Y pues miren Cumplió Quedó súper hermosa Y ya no me falta a mí Pero bueno Así me quiere ella Lo importante es que tiene salud Lo importante es que tenemos salud Bueno, algo de salud Estoy bien emocionado Con mucho... Con mucho nervio Ya queremos que todo esto Se haga posible Ya queremos bailarle Aunque sea un ratito Y pues convivir con toda la familia Y todos los amigos Y todos los que están presentes Nerviosos Ya estamos a punto de comenzar Con la ceremonia civil Que simplemente pues Va a ser algo Este... Tranquilo Firmar El acta Y pues ya estar oficialmente Casados De ahí posteriormente Viene El pastor Este... Él nos va a dar Este... Pues la bendición Nos va a dar Este... Unas palabras Y pues de ahí Se viene Lo bueno que es El bailongo Ay, ay, ay Empieza a llegar la gente Y me empiezo a sentir más nervioso Empieza a llegar más gente Y me siento más nervioso No sé cómo va a salir esto Pero Se provee algo bueno Algo bien Visoflamer Algo exótico Ya dejo Como iría mi compa Belito Saludotes Que el que tenga miedo a nacer Que no nazca Que no muera El que tenga miedo a morir Que no nazca No, no, no Sipo ser eterno Digo ¿Qué tío? ¿Por qué no fue en ninguno De los salones Que blogueamos? ¿Por qué no fue en ninguno De los salones Que blogueamos? No se dio la gana Porque eran para... Ese era el evento Para 400... No Para 500, 600 personas Para la primera Ya después se buscó Algo más sencillo Que era para los Familiares Amigos más cercanos Y que es lo que estamos Me siento nervioso Me siento atareado Porque las cosas Nunca salen como planeas A la mayor Ahora siempre Te salen contratiempos Salen dificultades Pero Todo tiene que salir adelante Todo se tiene que dar Y pues Ya estamos aquí Ya estamos a punto De decir sí Y es lo importante Aunque te den el sí Aunque me den el sí Como diría mucha bandita Confórmate Porque ya te dieron el sí Confórmate Con que hayas conseguido Chiste Barrillas 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 Ya llegó la cabina 360 Un saludote Y recomendado 360 Los mejores videos Nos vamos a instalar Algo bien Dijo Ya no tarda en llegar Mi amiga Liz Müller Mi manina Ya no tarda en llegar Liz Müller Mi compa René Vlogs También Él viene a Aventarse unas tomitas Para que vayan Y los sigan También René Vlogs Y Pues vienen también Los de Vegan Fashion Ya no deben tardar Y Esto se viene Largo Esto se viene Para largo Y esto se viene Bueno Algo bien Bisoflammer Viejo Estamos aquí Todos reunidos Para celebrar La unión De esta hermosa pareja Que pase por favor Luis Alejandro Gutiérrez Delgado ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¿Listo? Pues qué onda? Pues oficialmente bandita ya soy Don Luisito. Ahora si oficialmente soy Don Luisito. Hola, hola. Ay bandita. Bandita Bandita No creí que esto fuera tan difícil Pero estoy bien contento Estoy bien feliz porque ya estoy casado Oficialmente ya es mi mujer Mi esposa Y yo soy su esposo Así que Ay, digo mucho así que pero Que chido, que bonito, que bonito se siente Un gran paso, un paso muy importante El cual Dios me está permitiendo dar Y pues que vengan ahora En adelante los minibusitos Que es lo que Sigue, ya con la bendición De Dios, ahora si Que vengan las bendiciones Como lo dice la bandita Ahora si ya llegó El pastor Almanzar y ahora si Nos va a dar unas palabras Y pues bueno Todavía bandita, esto apenas va comenzando Muchas gracias a todos los que están aquí A todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla Y a todos los que nos mandaron sus buenos deseos Muchas gracias Y dice una pregunta A mi hermano Luis Toma usted a esta mujer Como su legítima esposa Para vivir juntos En el santo estado del matrimonio Según lo ordenado por Dios Promete amarla Honrarla Escuche Promete amarla Honrarla y cuidarla En enfermedad En enfermedad Y en salud Y rechazando A todas las demás mujeres Serle fiel Mientras vivan los dos Si lo haré Alguien puede darle un aplauso Como que Como que quiso titubear Voy a preguntarle A mi hermana Amalia Dirá Usted responderá Si lo haré No lo haré Amalia Toma usted a este hombre Como su legítimo esposo Para vivir juntos En el santo estado Del matrimonio Según lo ordenado por Dios Dice aquí Promete amarlo Honrarlo Obedecerle Y cuidarlo En enfermedad Y en salud Y rechazando A todos los demás hombres Serle fiel Mientras vivan los dos Si lo haré Aleluya Dele un aplauso A nuestro Dios Que Dios es bueno Dios es grande Para siempre su amor Hay algo aquí Unas palabras Que quiero que repita Estas palabras Que dice aquí Luis dice Yo Luis Te tomo a ti Amalia Como mi legítima esposa Como mi legítima esposa Para que los dos Seamos uno solo Para que los dos Seamos uno solo Desde este día En adelante Desde este día En adelante Para bien o para mal Para bien o para mal En riqueza O en pobreza En riqueza O en pobreza En prosperidad O en adversidad En prosperidad Y adversidad Para cuidarte Y amarte Para cuidarte Y amarte Hasta que la muerte No separe Hasta que la muerte No separe Denle un aplauso A Dios Porque Dios es bueno Hasta que la muerte Lo separe Voy a preguntarle A mi hermana Amalia Ahí voy Hermana Amalia Yo Amalia Te tomo a ti Luis Yo Amalia Te tomo a ti Luis Como mi legítimo esposo Como mi legítimo esposo Para que los dos Seamos uno solo Para que los dos Seamos uno solo Desde este día En adelante Desde este día En adelante Para bien o para mal Para bien o para mal En riqueza O en pobreza En riqueza O en pobreza En prosperidad O en adversidad En prosperidad O en adversidad Para cuidarte Y amarte Para cuidarte Y amarte Hasta que la muerte No separe Hasta que la muerte No separe Amén Denle fuerte el aplauso A Dios Porque Dios es bueno Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora sí, tenemos una sorpresa. Adelante con la sorpresa, por favor. La sorpresa, adelante. Adelante con la sorpresa. Ya llegó el papá. ¡Vamos! 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 A continuación, los novios los novios los invitan a participar haciendo una rueda aquí. ¡Vamos! 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 El María Chiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja ¡Ey! 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 ¡Ay, Anitta! Esa es la que es mi mujer Y se puso a platicar con su pericera Y fíjate mi chita Y se lo hice Tenía una novia Una novia muy bonita Pero la canta por ti Fíjate mi chita Mi hermano estaba chiquito Parecía muy chiquito Y yo me chive de la mujer Fíjate mi chita Fíjate mi chita Fíjate mi chita Fíjate mi chita ¡Faltan más hombres! Falta Eddie el elemento Falta el lanchito ¡Prede! ¡Echale breve! ¡Por favor! Ahí está Pónganse de este lado Gracias muchachos También pueden pasar jubilados muchachos También por favor ¡Manuel! ¡Manuel Chuy! ¡Manuel Chuy! Pónganse de este lado muchachos Ahí está mira Se están agarrando de la mano ¡Ey! ¡Está van adelante tú! Pa' que tú... Oh ¿No lo llevas tu? Tú llévatelo Pueyandro tú ¡Ahí está ! ¡Cuchachas! ¡Chiquen mucho cuidado! Porque aquí hay varios Thornton Y pueden chocar ¡Arrancamos! ¡La vibra de la mamá! ¡ tamén! ¡ ery! ¡Las cánturas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quiero que salga. Frank. No, Peri, va a querer cobrar más caras luego. Yagi, déjalo. Listo. Y bueno, arriba, muchachos. Arriba. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Niños, no pueden estar, por favor. Hazte por allá. El sol que no creció el enero. Ahora, dice. Arriba, Marios, arriba, muchachos. Un, dos, tres. Con una rata famosa. La rata va a celebrar. ¡Vamos, Marios! La rata va a celebrar. Vaya con la rata rosa. ¿Eh? No lo habíamos perdido. ¿Qué van a hacer o qué? Para que se vaya acostumbrando, vename. Para que se vaya acostumbrando. La novia. Ey, agárralo. Tienes menos de un minuto para irlo a cambiar. Generalmente, comadre. Está encuadrado en el medio. ¡Vamos! Tienes menos de un minuto para irlo a vivirlo 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 Y vamos a hacerle una perra A la vivo, a la bajo Los novios, los novios Ahora si vamos a aventar a Luis No, 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 es que no podemos ahorita Porque trae los micrófonos adentro Si, la asiática no nos deja Sigue el chau, sigue un chaucito por aquí de DJ y todo Y nos quedamos ahora si con la música Mezclando en mi boca a mi compadre Bien cansados, bien contentos porque Toda la familia, todos los seres queridos Todos mis amigos, todos mis compañeros de trabajo Compañeros conocidos que están aquí Apoyándonos, divirtiéndose, que es lo que importa Muchas gracias a todos ustedes también porque siempre nos estuvieron apoyando Con sus compañeras, con sus likes Y por estar reproduciendo este videito, muchas gracias Y se quedaron hasta el final de este video ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ones de nuestro ¡Que vivan los novios! Gracias por ver el video.